Hoy toca probar a Harith, este skiller que ha salido su carta del mes, creo que es del mes de la Bundesliga Han salido como ganador en las votaciones, media 86-90 de ritmo, 76 de tiro Lo he estado probando unos 4 partidos, algunos de ellos han sido en Squad Battles para ver como iba Y bueno, tengo que probarlo más, porque lo he visto un pelín débil Para los que no conozcáis a Harith, lo tenéis aquí en la aplicación de OneFootball Tiene solo 22 añitos, 67 kilos, 1.80, ha marcado 4 goles, 2 asistencias, ha jugado los 8 partidos que ha jugado su equipo El Salke, y bueno, aquí estáis viendo sus estadísticas, ya sabéis que podéis ver toda la información sobre cualquier jugador Cualquier clasificación, ligas, información, o sea, todo lo que queráis sobre el mundo del fútbol Lo tenéis gratuitamente con la aplicación de OneFootball y siempre la vais a tener aquí abajo en la descripción Y bueno, vamos a probar a Harith con este equipo, ya que vamos a jugar en un modo donde los contratos y demás no cuentan para nada Pues bueno, me he hecho este equipo que tenía aquí con Cruyff cedido y Pirlo, que Pirlo estoy detrás de él, ¿vale? Yo creo que voy a canjear los swap estos, lo voy a canjear yo creo que en Pirlo Y si me da para Nesta quizás, no sé, tengo que mirarlo bien Quiero que en los comentarios me digáis a qué iconos os vais a coger vosotros, ¿vale? A ver si me podéis recomendar alguna pareja, algo mejor, no sé Me estáis diciendo muchos que si merecía la pena, ya que bueno, a mí me ha costado 20.000 monedas o así Pero bueno, yo tenía cosas en el club y en FUTBEAM cuando yo lo he mirado ahora, cuando estoy grabando este vídeo Cuesta unas, entre unas 55.000 monedas, 60.000 No sé yo si merecerá la pena o no, si no tenéis muchas monedas yo creo que no, lo recomiendo la verdad Vamos a probarlo un poco más y al final del vídeo os diré si lo recomiendo o no Pues bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Este Harith Uy, 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 como se ha ido el balón, ¿no? He hecho un regate solo Ay, 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 qué raro es este partido Bueno, aún así mantenemos la posesión con Harith, que oye A ver si puedo intentar tirar, ¿no? No sé, lo veo muy raro, tío, el partido, no sé Uy, qué suerte Vamos Qué buena Para un ritmo Y nada, nos quedamos ahí Bueno Bastante suerte ahí en esta jugada Pero bueno, nos estrenamos con Harith Creo que en los cuatro partidos que he jugado Algunos de ellos, bueno, han sido en squad battle Pero creo que he marcado gol en todos los partidos en los que he jugado con este Harith O sea, no está nada mal Hombre, como MCO, no sé, no lo veo Tampoco mal Mira, 86 Uy, digo, habrá sido caño Pero no, no ha sido caño Ojalá Hola, soy el Dani del futuro Y quiero que veáis que, bueno He dicho que ha sido un gol bastante normalito Que ha sido un poco meh Pero mirad No está mal Sigue, sigue, sigue Vamos, tal cual Ay, qué mal Ay, qué mal Qué chujo Tomate un monster o algo, tío Vale, se queda solo Se queda solo Ay, tío Pensaba que iba a salir con el portero Qué mal Qué bien Qué bien Otro más No, me sobró Me sobró Me sobró Pero vamos a intentar algo Ueh No Me sobró Me sobró Ese último Vale Vamos Ay, me he equivocado El hilo En serio Que alguien me quite el mando Por favor Eso sí Creo que Ya está cansado Lo he visto La estamina Está bastante en la B Madre mía Bueno, lo has intentado Tío La estamina Ay, ay, ay La estamina Ay, ay, ay La resistencia Compañino Rabona, eh Rabona, Rabona Noo Ay, Dios Que no me ha salido La Rabona Chicos Ay, 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 ay Hay carencias La B Oh, que buena Me he flipado Ahí ya en mi cabeza Estaba tramando una chilena Vale Diréis ¿Cómo? Pues en mi cabeza Ocurría Vale Vale Vamos Me acompaña alguien Por favor Me da miedo Ir solo Me la va a quitar Me la va a quitar Ay, tío Qué poco cuerpo tiene Le falta cuerpo Y resistencia La verdad A este jugador Bueno Ay, ay, ay Lo ha liado Última jugada del partido Se decide todo Te pillé, compañero Bueno Y se lleva el rebote Vamos Ya se le ha gastado A su bola Lo ha hecho bastante bien El rival Yo le he liado bastante Pero tenía al otro jugador Solo Ha podido marcar gol Perfectamente Vaya Pero claro Mejor que marque así ¿No? Mejor Sí, mucho mejor Que marque así Con un error del portero O sea, vale Digo, me ataca O Qué buena Vamos Dios, pero ¿Qué es eso? Ay, ay, ay O sea No, eh Te descarto, eh Vamos Vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo Puto amo Harith Ya no te descarto Ya no te descarto Ya te quedas en mi equipo Para siempre Tío Qué puto golazo Qué golazo Chicos Con Harith Que no sé si se hizo así En verdad Yo lo llamo Harith Pues mira Lo llamo Harith Increíble Yo Un aplauso Un aplauso Qué puto golazo No me esperaba Ni de broma esto Ni de broma Ni de broma De verdad Ni de broma Me esperaba un gol así Pero ni de Vamos Ni de coña Vaya golazo Chaval Chicos Espero que dejéis ahí Un buen like Por este golazo De Harith Con la tontería Con la tontería Estamos marcando Cada gol Que no digo nada Pero un montajillo Se merece Se merece Se merece La ruleta era perfecta Tío Por favor Ni Zidane Y bueno chicos Va a acabar este partido Que oye No ha estado mal O sea A ver Si no hubiera sido por este gol Pues hubiera sido bastante normalito Pero bueno No ha estado mal este Harith Vamos a probar otro partido Pero vamos Ya hemos marcado El golazo del vídeo Por supuesto Pues bueno chicos Nuevo partido Vamos a ver que tal A ver Va a ser muy difícil Superar lo del anterior partido De verdad Además Luego cuando he visto En la repetición Que el primer gol Ha sido una Una elástica de caño Pues digo Pues ya estaría Oye pues al final Con la tontería Os voy a tener que recomendar A este Harith y todo Joder Además ahora Que no se Está bajando un poco El mercado Por las cartas esas De la Champions Y demás No se puede salir Hasta barato Bueno el rival Se ha rayado Pero bueno Le metemos ese gol Lo sabes De risas Uff que buena Golazo Increíble chicos Increíble Increíble Este jugador La verdad El rival Tengo que decir Que es bastante malo La verdad Que es muy malo Este jugador Me saldría de este partido Pero es que quiero Las cinemáticas Vale Para luego Pues las intors Que estáis viendo Últimamente Que os están encantando Si no Me hubiera ido del partido Con el primer gol De verdad Pero bueno Ya sabéis Que yo de verdad Yo quiero daros Entretenimiento No quiero Estar todo el rato Haciendo vídeos cabreados Y demás Por eso no juego Division Rivals Champions Y demás De verdad Quiero que disfrutéis Con los vídeos Y ya está El rival Mirad lo que está haciendo No pasa nada Eso sí Espero que se vaya Que yo quiero Las cinemáticas Joder O sea que me da igual ganar Por fin Por fin Se va Menos mal Joder Pues bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy De verdad Increíble Los golazos De Harid En serio Increíble Yo no me esperaba Ni de broma Marcar tantos golazos Con este jugador He flipado un montón Yo en serio Si os sobran las monedas Y sobre todo Si utilizáis Equipos de la Bundesliga Yo os recomiendo Que os hagáis este Harid Si no Si no os gusta la Bundesliga No soléis utilizar Equipos de la Bundesliga Y demás Pues me lo pensaría Bastante la verdad Eso sí Si os gustan los regates Y demás Pues hombre Ahí ya pues Lo tengo que recomendar Sí o sí Sobre todo Porque lo podéis poner Con Sancho Y hablando de Sancho Si queréis que haga un equipo Con Sancho Este Harid Y demás Dejadme aquí En los comentarios Pues bueno Equipos que me pueda hacer Para luego hacer un vídeo Que puede gustar Y también mención importante A NostraJuanus Que fue la primera persona Que me habló de este Harid Me recomendó Que me lo hiciera Y oye Desde aquí Muchas gracias Porque vamos He flipado con los golazos Y se va a quedar en mi club Ahí Pero muy ricamente Para hacerme equipazos Que la Bundesliga Con él Y en NostraJuanus Contra el mundo Que próximamente Próximo Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejadme un buen like Por estos golazos Y en los comentarios También como siempre Decidme Que os parece Este jugador Y nada Yo me despido Me voy Adiós Adiós